Hoy se ha aprobado un decreto ley en un gobierno extraordinario que a nadie se le escapa, que es fruto de la respuesta necesaria que se debía dar a esta sentencia que recogía la aplicación del 25% de lengua castellana en las escuelas catalanas. Se da respuesta a esta sentencia y este decreto ley lo que permite es salir de la ZUCAC, una palabra muy catalana que no sé si la voy a saber traducir al castellano exactamente, pero vendría a ser algo así como una sentencia que pretendía meter a la escuela catalana en un callejón sin salida. Este decreto ley lo que permite hoy es dar respuesta a esta sentencia y superar una judicialización que no era deseada ni por este gobierno ni por el conjunto del profesorado de los responsables de los centros educativos y me arriesgaría a decir que por el conjunto de los padres y madres de los alumnos de Cataluña. Gracias por ver el video. Gracias.